Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leopoldo y mi canal está dedicado a todos los adultos a quienes nos gustan los juguetes. El día de hoy les quiero compartir este hermoso playset de la línea Lil Gootsies. Vamos a poner a los ratoncitos aquí para que no se vayan a caer. Esta línea es canadiense, si no la conocían son unos hermosos muñequitos, son familias de conejitos, de ratoncitos, de ositos. Todos los animales del bosque que siempre causan ternura son aterciopelados y es una marca canadiense. Se llama Maizón Batat y estas piezas estuvieron vendiéndose en una, me parece, en una tienda departamental en México y en una juguetería. Y por el año 2020 yo los descubrí. En estos momentos no sé si todavía sigan a la venta, pero me parece que todavía los pueden conseguir. Vamos a comenzar a analizar este hermoso playset. La fachada es muy bonita, tiene tonalidades en rosa y no podía faltar los colores cafés para asemejar que es todo de madera. Es estas tienditas como de bosque, de esos increíbles cuentos que a todos nos leían de niños, donde había ardillitas y familias y tenían su casita y era algo increíble. De esta parte donde viene la etiqueta, viene una gran ventana con muchas cosas en el molde. Por ejemplo, una enredadera de flores, costales, pequeños baldes. Bueno, aquí me parece que están apiladas una especie de troncos y vegetación. Todo esto está en el molde. Este playset, como pueden observar, no tiene techo. Digamos que es para más facilidad a la hora de entrar o acceder al interior. Y vean todo lo que viene perfectamente con un blister. Aquí tenemos un pequeño exhibidor circular. Un balde con dos, yo creo que son panecitos. Esos tipos baguettes. Tenemos el mostrador con muchas cositas en la parte de arriba y adentro. Aquí nos dicen que la familia ardilla es la encargada de la panadería. Y aquí tengo a la familia ardilla, pero espero en un video próximo abrirlos para que ya tomen posesión de su pastelería, panadería. De este lado tenemos otro estante, pero ya lo abriremos con más calma. Y lo que más me encantó es como su pequeño jueguito de chef, ¿no? De repostera con su... Ya había investigado cómo se llama el gorro de los chefs. No sé, no quiero decir cosas erróneas, pero ya lo había investigado. Algo de toquevita. Estoy mal, olvídenlo. Bueno, y de este lado tenemos otros detalles del molde. Vienen dos caracoles así como que en pareja, arriba de un como carrito. Un balde con manzanas. Aquí tenemos más vegetación. Y una hermosa ventana que parece indicar que está con su juego de té. Ay, se están oyendo ruidos en la calle, amigos. Disculpen ustedes, pero hay unas personas que exageran con sus claxons. ¿Qué les parece si abrimos todo y vemos cómo está en el interior? Bueno, amigos, ya saben que me pongo un poco nervioso cuando tengo que abrir todo en frente de la cámara. Pero lo vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar abriendo todo. No sé qué vamos a romper. Aquí tengo mis tijeras. Yo creo que lo principal sería quitar estos adhesivos. A ver, voy a abrir la toma. Estos adhesivos los vamos a quitar. Y voy a estar moviendo la cámara. Y me voy a poner nervioso. No, no voy a poner nervioso. Sí lo voy a lograr bien. Aquí tenemos esto. Yo creo que va a ser imposible que no se rompan algunas cosas. Entonces, aquí vamos a abrir. Yo creo que si quito esto, va a ser mucho más sencillo. Miren, toda esta parte es la base. Entonces, vamos a desprender. Y realmente no ayudó en mucho quitar la base. Miren, no ayudó mucho. Todo está... Sí, ciertamente todo está sobre esta base. Pero realmente no. Lo que aquí me llama la atención... Miren, mi idea es que si yo quito la base, todo va a salir. Pero no sé cómo, porque no sale. Miren. Miren, 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 miren. Vamos a ver la puerta. Otra idea es que si abro la puerta, se puede desprender mejor. A ver. Esto está extremadamente sólido. Está muy duro. Vamos a quitar todo lo que podamos, amigos, para ir despejando. Sería mucho más fácil si ya presento todo abierto, pero no me quiero perder esta situación de abrirlo con ustedes. ¿Ves? Aquí tenemos la parte de arriba. Vamos a ir quitando estos elementos. Y... Miren, creo que... Otra pregunta. ¿Hacia dónde abrirá la puerta? Y esto, ¿por qué le colocaron aquí tan complicado esta situación? A ver. Miren. Es que... ¿Por qué hacen esto? Bueno, realmente es entendible, porque como no tiene... No viene en caja, todo debe de estar cuidado para que no se vaya a perder ningún elemento. Y la persona que lo compre, se pueda llevar todas las piezas. Está raro esto. No. Bueno, vamos a ir quitando esto. Por aquí estoy tratando de ver qué es lo que mantiene esto unido. A ver. Miren aquí. Estoy quitándolo. A ver. Aquí se está viendo todo lo que estoy batallando, amigos. Solo yo estoy ya. Me estoy enfocando. Ya. Lo logré. Tenía un ganchito que era el de la ventana, que estaba deteniendo esta parte. Y tenía atorado esta parte de aquí, este blister, dentro del mueble. Por eso no salía. Ya tenemos toda esta parte que es los elementos. Aquí están prácticamente todos los accesorios sujetos de un blister. Y todo está abajo. Bueno. Se me ocurrió que era lo mejor quitarla todo el piso junto. Y estos elementos todavía no me convencen. Siento que debo de quitarlos antes de abrir la puerta. No puede ser. Aquí hay más. Miren. Esto sí que está protegido. Entonces voy a quitar esto. No quiero dañar nada. A ver. Definitivamente se va a llevar todo. Vamos a tener que dedicarle mucho tiempo a la apertura de esto. Asegúrense que un adulto, en el caso de un pequeñín, esté ahí con ustedes. Y esto, los accesorios vienen con otro gancho. Si se aburren de esto. Pueden adelantarle cuando ya esté todo, para no verme batallar. Miren, salió esta parte. Que son todos los accesorios. Ah, no puede ser. Miren, tiene una pequeña, como un pequeño anuncio para decir que su tienda está abierta. Vamos a quitar esto también. Este es el que me está costando más trabajo porque mis tijeras no logran entrar. Y todavía de este lado hay más, amigos. Que ya me aburrí. Ya me harté. Ya me fastidié. No, pero voy a resistir. Es que de verdad hicieron esto tan complicado. Este me está costando mucho trabajo porque está muy justo. No dejaron como espacio para meter mis tijeras. A ver. Vamos a ver. Y de todas formas lo tengo que quitar porque si no, no se va a poder abrir la puerta. ¿Qué hicieron con este? Miren. Este es el problema principal. Dejaron muy poco espacio para que las tijeras entraran. Entonces estoy dañando el plástico. A ver. Lo logré. Ya. Lo quité. Ahí está. Vamos a abrir la puerta. Y de este lado, ¿cómo pretenden que quite los ganchitos si topan con este espacio de aquí que está súper apretado? Y de este lado, tal vez de este lado se pueda mejor. No, amigos. Qué barbaridad, ¿eh? Vamos a hacer un corte y continuamos abriéndolo. Continuamos, amigos. Se me hizo de lo más complicado quitar los pequeños ganchitos que estaban amarrados a cada uno de los estantes donde vienen todas las piezas de pan en la ventana. Porque estaban muy diminutos, así que tuve que traer estas tijeras que yo creo que todo mundo las hemos visto. Para que pudieran quitar los ligamentos. Pero bueno, ya todo está aquí. Vamos a proceder en este momento a... Bueno, vamos a ver cómo viene en el interior. En el interior hay estos elementos que forman parte del molde y de este lado también parece ser que esto se abre, pero no. Ah, no. No, no se abre. Pensé que se abría... Ah, no, sí se abre. Realmente, aunque se abra, como pueden ver, no hay el suficiente espacio para meter o cocinar algo. Pero me parece un bonito detalle. Y de ese lado hay más panecitos. La puerta, muy importante, se abre hacia afuera. Y estaba como a presión porque los ganchitos... Estaba como a presión por el ganchito que estaba impidiendo que se cerrara bien. No lo sé. Creo que esto fue exagerado. Me pareció que me costó mucho trabajo quitar estos ganchitos. Pero bueno, ya lo dije mucho, ¿verdad? Vamos a ir colocando esto así. Y lo vamos abriendo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el mostrador? Vamos a abrirlo de aquí. Este sí voy a hacer más salvaje. No, ¿verdad? Estos muñequitos me gustan. Luego los utilizo para ilustrar algunas cosas. Ah, ya moví la cámara. Cuando se trata de cosas así, esto es un caos. Pero espero que se esté viendo. Miren qué bonita está la ardillita con sus guantecitos. Para tomarlo caliente. Su baberito y su gorrito. Se lo voy a poner a la mamá ardillita. Y vamos a quitar al papá conejo que se encuentra como cliente. El papá conejo entró a la panadería. Dice que los panes frescos recién hechos son sus favoritos. ¿Y quién no? Aquí en mi país comemos mucho pan. En la mañana vamos con nuestro pan para nuestro cafecito. Nuestras... En fin. Creo que eso es algo que disfrutamos mucho aquí. Vamos a... Así se está viendo porque me estoy concentrando a lo que veo fuera de cámara. Y no sé si lo que se está... Si se está viendo. A ver. Vamos a abrirlo así para que no se caiga. Tenemos los... La bandejita con los panes. Aquí hay más. Los pasteles también vienen... Con su blister. A ver si se pueden salir. Bueno, esto ahorita lo saco. Vienen dos pasteles. Están deliciosos. Y arriba vienen rebanaditas de pastel. ¿Sí? Esto ahorita lo quitamos con calma porque de todas formas creo que va a ser un poco complicado. Pero acá abajo vienen dos pastelitos. Están muy buenos. Les digo. Yo también soy muy... Postrero. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya sé. Voy a colocar algo blanco para que el pasto no me impida tener maniobras. Y ya. Podamos ver mejor, ¿no? Y esto se sigue moviendo. Aquí está. ¿Con qué seguimos? Bueno. La parte de arriba tiene más accesorios. Y se me acaba de caer. ¿Qué causa es este, amigos? Bueno, disculpen ustedes. A ver. Tiene un pequeño molde de pequeños panquecitos. Y los panquecitos que se ven deliciosos con unas manchitas negras que a lo mejor son chispas de chocolate. Y ya está. Porque a mí no me gustan las pasas. Ahí. Aquí están. Ahí están. Esto fue increíble. Es masa para hacer galletitas de muñeco. Pero miren, realmente puede quitarse de la masa. Y un rodillo que pensé que venía todo esto como junto en el molde y viene separado. Es impresionante esto. Y aquí, el molde de galletas con el muñequito que puede salirse. Estos detalles hacen que estas piezas, a ver, valgan totalmente la pena el poder adquirirlas. Esto hace la gran diferencia, amigos. Vamos a poner que aquí está abierto. Y vamos a continuar con... Miren, a ver, esto yo creo que por separado porque si no se va a tardar los siglos. En este pequeño estante hay donas y un panquecito muy rico. En este segundo estante hay unos pies como de fresa. También están muy bien. En este son unos pies que están... Son tres. Son bastantes accesorios. Aquí hay otros pies que son como de zarzamora. También son tres. Aquí se repite, pero en lugar de donas hay como tres tipos baguettes. Y aquí de plano son tres baguettes muy largos. Ya esto se los muestro en otro corte ya colocado. Vamos con el siguiente aspecto. ¿Qué sería? Lo voy a abrir a un lado para aquí. Bueno, haré un corte y les presento ya mejor, fuera de su empaque, este y el otro mostrador, ¿no? Porque sí está un poco tardado esto. Es que son demasiados accesorios. A ver, permítanme. Estoy sorprendido, amigos. Esta panadería tiene demasiados accesorios y están impresionantes. Vamos con el segundo estante. Tiene... Este ya no se pudo quedar en pie. Tiene una hermosa macetita en forma de regadera. Y este... No, miren, no les voy a quitar todos los blisters para que se puedan mantener en pie. El segundo estante es verde. Tiene tres repisas. En la parte de abajo hay unas donas. Salen a presión. Miren qué delicia de donas. Mis manos ya están todas temblorosas. Aquí. Están impresionantes. Ay, no, qué barbaridad. Está increíble. Aquí tenemos tres... Miren, nosotros le decimos cuernitos. Aquí en mi país. Porque eso de andar diciendo el nombre en francés, pues es que... Mejor me evito la pena. Y aquí tenemos... Unas galletitas. Miren que todo esto se me está antojando como ustedes. No tienen una idea. Porque de verdad, si algo disfruto mucho. Son la repostería y los postres. Y en la parte de arriba tiene dos... Como... De leche. Dos tarrones... Dos envases de leche. Una... Un refractario con harina. Y una tacita medidora. Esto es lo que tiene esta parte. Y aquí tenemos una mesita circular. Voy a quitar con un hermoso... Miren cómo es este exhibidor con muchos panquecitos. Ahí está. Ahorita le voy a quitar el blister para que todo quede perfectamente organizado. Y miren. No los va a defraudar. Me parece que estas piezas forman parte de cuando una marca o una empresa le pone todo el cariño y la calidad a una línea. Yo me parece que a estas alturas, amigos, esta línea ya ni siquiera los muñequitos tienen felpita. Ya no tienen esta cobertura. Y eso es una tristeza porque realmente les daba esa cosa, ese detalle tan bonito a la pieza. Entonces, voy a hacer un corte para poder mostrarles cómo queda armada ya la panadería en el interior. Y así poder mostrar todos los detalles. Y bueno, amigos, sin más, aquí tenemos a toda la panadería armada. Aquí tenemos los estantes. Tiene dos. Una pequeña mesita con unos hermosos panquecitos. Todos los panes y pies ya están en los estantes del mostrador. Así se ve del costado izquierdo. Así se ve del costado derecho. Y vamos a ver cómo luce por la parte de la fachada. Vamos a abrir la puerta. La puerta se abre hacia afuera. Y aquí tenemos nuestra hermosa panadería. Estos juguetes son increíbles. Yo los descubrí en el año 2020. Ignoro cuál es la calidad hoy en el año en que estoy haciendo este video. Ya que en mi país ya no los he visto tan constantes en esas tiendas. Estoy seguro que todavía se venden. Me parece que ya no les colocan la felpita. Y eso es una gran... Una lástima. Porque al final de cuentas, a ti como coleccionista adulto te gustan los detalles. Pero si pueden conseguir todas las piezas del año 2019-2020. Esas piezas, como pueden observar, les ponían mucho cariño. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal. A que me dejen un like y un comentario para poder estar en contacto. Yo soy Leopoldo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!